Hola que tal mis amados como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Godzilla y el dia de hoy vamos a hablar sobre varias cosas de forma rápida y no aburrida entonces que ha sido de mi? Deje su heridas nuevamente, lo siento y tengo planes para seguir subiendo contenido al canal, pero obviamente me encantaria que en los comentarios cualquier cosa que quieran ver de guias o que platique, pues me lo hagan saber para que de esa forma pues todos seamos felices mientras tanto que les puedo platicar, que he estado haciendo ahorita en el vicio pues estoy completando los diarios, ya estamos a nada de completar los elite bueno los elite y yo creo que vamos a completar los master quizá para finales de mayo, principios de junio la meta final es llegar a gran master por ahí de agosto o quizá septiembre, lo veo viable hay tiempo, hay ganas, quizá lo único que nos falta es pues desarrollar un poco más las manos porque si hay cosas muy cochinas aquí, pero bueno con tiempo y práctica todo se logra así que de momento estamos felices porque ya vamos a desbloquear nuestro casquito de Yad con las elite y que más les quería decir mis hermanos, si a ustedes les interesan los sorteos tanto para membresías de Runescape de 1 o 3 meses o les interesan los juegos de computadora como Cyberpunk o algunos otros, no sé, licencias de Minecraft o cualquier cosa les voy a dejar en la descripción del video un link hacia el Discord Huracán Gaming donde estamos regalando todos los meses diferentes premios, donde también tenemos diferentes roles así como por niveles, según que tanto participen, donde pueden desbloquear más roles y participar en sorteos exclusivos para esos roles entonces por si les interesa pues se los dejo ahí en descripción, ya saben y por último, que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer es que lo que tengo pensado entre obviamente seguir subiendo las noticias semanales y todo es que tengo que completar las 3 quests que me faltan las 3 quests que me faltan son la de Top que antes se completaron sacando la KC, pero ahora hay que hacer más cosas porque pues la gente se quejó de que no tenía lore en la quest entonces pues decidieron meterle no sé qué tanta madre, entonces falta que hacer esa quest luego tengo que hacer la de los Goblins, que salió hace ya un rato y la del Desierto, que va a servir para Raids 3 que si no mal entiendo, sale por ahí de finales de Agosto si es que todo bien nada confirmado, pero es más o menos lo que se espera y pues como les digo, me encantaría que me dejaran en los comentarios su opinión sobre qué contenido les gustaría ver por último me gustaría mencionar algo que me ha llamado la atención porque la verdad la gente es muy creativa pero me han dicho y que hay muchos memes en Facebook y así la verdad no los veo, pero luego la gente es cruel o la gente es bonita pero prefiero no ver nada ya me casaron en Facebook, ahora resulta que estoy casado supuestamente pero no mis hermanos, nada más lejos de la realidad esa foto simplemente fue de un evento al que asistí y ya pero sí quería dejarlo claro porque de repente me encuentro gente en el juego que dice hey, enhorabuena, felicidades, por cierto, no sé qué y yo ¿de qué hablas? pero ya pasó mucho, entonces como que quería tomarme un minuto para aclararlo pero pues sí, eso es todo mis hermanos recuerden que los leo todos sus comentarios me interesan, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video bye